Hola amigos de Youtube que ahora es un anuncio de que pronto estarán nuevos juegos, trailers, películas y algunos más chistes. Callate hijo de puta y déjate de tus pendejadas. No quiero fíjate hijo de tu mamá. Ahora los dos son inútiles y se laudan a la verga. Callate y ustedes suscríbanse a Dios y a estos dos me los voy a chingar a Dios. A continuación van a ver el trailer de Five Nights at Freddy's 2. Perdón que pendejadas digo es la de la 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya lo vieron hasta la próxima. ¡Chingate Jorge a la verga! Adiós no quiero que escuchen esto.